Lleva la cebolla porque la cebolla ya pide un saborcito. Llevaba pero no llevaba mucho aquí en la guardia. Yo llevaba la cebolla, no iba para ningún lado. Es que este rey no pude hablarlo como la gente. No es de esta manera como los suportes. No, 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 no. Estoy comido bastante. Voy a llenar agua en la fresca. Yo me estoy lleno de agua en la fresca. No quiero agarrar agua en la fresca. Si, es para llenar agua. No, para meter agua en la fresca. No, para meter agua en la fresca. No, para meter agua en la fresca. Venga, Juan, te voy a echar el agua. ¡Ah! Hasta luego, todo esto para vos. Te lo aburre el primero, hermano. Sí, es el primero que comienza. Y no prospera, mira el costillero que tiene. Estaba bastante segura, tío. Hablando de las cabales, rena. Vos no te ves que en cordero. Era como estaba en el video. El primero... ¡Un pantalón! Y todas las... ¡Y el gambuche! ¡No! Y el gambuche y el costillón que tenía. Y el costillero todavía le mira. Es que el terreno es genial, pero el terreno le ven las cosillas suavillas. Pero el terreno cruzaba las patas cuando llegó al canal. No, yo nunca me fue eso. ¿Qué es la idea de ustedes? De ponerle el ambiente para que coma feliz. ¡Mira ese culo! ¡Háganle mamata! Déjale, te digo. Déjale a prensa. ¡Cuba! ¡Ay! Darguén hay que... ¡Punch, cabrón! Vengan a ver qué se había hecho, pero... Eso es lo serio, no tener dientes. Yo ya casi voy a caer así, porque las muerdas ya no las aguanto. Me voy a acostarse en este hombre. Conmigo quiere pagar las consecuencias. ¡Mmm! Este Darwin, ¿no le miraban los pechos así como estaban ahí? No, pero... ¡Mmm! Bien, 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 ¡totopudo! Mira. Él ha comido bastante por acá. Pasito está echando. Miriam tortilla comió esto. Pero... No le cuentan todas las costillas. Darguén es bien. ¿Cuántas costillas de Manolo? A Juan ya no se le miran. A este ya no se le cuentan ya. ¿Qué te cuentan? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te cuentan? Mira, ya le van a contar mucho. Se me la jajaba yo aquí, bebé. De encima le está saliendo un lunate, lo que le salió a René. Pero a René sí le miran. Este lunate lo tiene de mi madre. No es ese. Igual es. No es ese. No es ese. No es ese. ¿Glenda se dice lo que usted dice? No es que la glenda lo tiene arriba. No, no lo tiene. Cuba no le cree. Cuba no le cree. Cuba no le cree. Cuba no le cree a la Glenda. Sí, lo otro lado. No es que ella sí lo tiene allí, pero... El de mi prima sí lo tiene allí. ¿En otro lado? Ajá. Ahí es. No te creo. Evidencia es que era un beso. Mira, le puedes preguntar al esposo de ellas. Ahí viven. Serenate vos, serenate. Ya me relaja. Relajate. Serenate. Déjame comer. Hay que tranquilizarlos, relajarlos. René es el último que quiero. En el piso. ¡Qué tengo aquí! ¡Vamos de la policía! Ya no se para el policía. ¡Tiene la policía! ¡No! ¡Ya no lo puse, pero no lo puse. ¿Tiene? Si lo ve como se desvalle. ¡Qué genoclo de venta! ¡Me las subas! ¡zil! ¡Ya no! ¡Qué genoc! ¡Él andabugazo, pero... ¡Está bien! ¿Qué dice Greta? 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 ¿Qué dice Greta?